Diferencias entre TGD, TEA y espectro autista. Trastorno Generalizado de Desarrollo, TGD, es el término que se utilizó entre 1994 y 2013 al hablar de un grupo de 5 condiciones. El autismo de Kanner, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Rett y los trastornos generalizados de desarrollo no especificados. Con la actualización de los manuales diagnósticos, el DSM-5 y el CIE-11, al síndrome de Rett se lo excluyó de los manuales diagnósticos de los trastornos mentales. Trastornos mentales, por descubrirse que es una mutación genética. Y las demás condiciones pasaron a formar parte de lo que actualmente conocemos como Trastorno del Espectro Autista, TEA. Siendo el aporte tal vez más importante el hablar de espectro, dando la posibilidad de comprender que la condición se manifiesta de maneras muy diversas en las distintas personas. Muchas veces se habla de espectro autista para obviar la palabra trastorno, que socialmente tiene una connotación muy pero muy negativa.